hola si eres como yo y tienes déficit de atención entonces este vídeo es para ti si en algún momento te ha costado estudiar te cuesta concentrarte porque tienes déficit de atención yo te voy a dar un tip que me funcionó a mí que yo desearía haber conocido antes de haberme graduado me costó mucho graduarme de médico me costó mucho sacar mi pregrado fue muchísimo más fácil por otro abanico de razones pero este es un método de tomar notas ok que después utilicen mi carrera como gerente en mi carrera como trader en mi carrera como empresario de la medicina para dedicarme al comercio para dedicarme a los negocios para dedicarme a la especulación financiera y es el método cornel de estudio de tomar notas yo que si hubiese sabido que esto existe cuando estaba estudiando me hubiese ido muchísimo mejor ok quizás no hubiese pasado tanto trabajo teniendo que desarrollar métodos de aprender a estudiar realmente nadie nunca me enseñó cómo estudiar entonces para mí la carrera de medicina fue bastante dificultosa me costó mucho sacar mi carrera en seis años muchas materias a reparación para poder sacar adelante mi carrera pues la guardia tiempo poder graduarme en seis años me costó dios en su ayuda y bueno me hubiese gustado que hubiese sido más fácil aprender estudiar concentrarme era muy difícil yo perdía muchísimo tiempo estudiando de maneras inadecuadas de manera de manera incorrecta entonces en este vídeo te voy a explicar lo que sé sobre este tipo de formas de estudio de esta manera de estudiar que es el método cornel que es una cosa realmente sencilla para hacer para estudiar con el método cornel realmente necesitas un maderno o una hoja de papel es algo muy muy sencillo y que vas a hacer entonces tu hoja de papel la vas a dividir en una serie de cuadrantes ok vamos a ver si esto enfoca esto enfoca baja ok aquí vas a colocar el título y la fecha ok yo yo escribo muy mal ok yo escribo muy feo entonces y estoy haciéndolo desde el teléfono entonces tenganme paciencia que aquí bajas que vas a poner lo que en inglés se llama el cue ok que es el cue el cue son las preguntas y las cosas o sea las cosas más importantes que tú vas a leer que esto es la parte 2 aquí en la parte 1 ok y este es aquí abajo es el sumario ok aquí vas a anotar lo más importante y lo que el profesor o lo que te llame más la atención de la clase de la charla de lo que está de lo que estás viendo ok ok y por qué te digo que es esto porque o sea la forma de anotar ok la forma en la que nosotros tomamos y prestamos atención cuando tenemos déficit de atención mucha gente es visual otra gente es auditiva pero nosotros los que tenemos déficit de atención somos muy proclives a distraernos mucho entonces esto te obliga a estar pendiente ok entonces al estar pendiente tienes una forma activa de prestar atención y enfocarte entonces aquí vas a anotar lo más importante esta columna te va a servir porque te digo que aquí es lo segundo esta columna te va a servir para irte ok a las preguntas que van a responder lo que tú anotas aquí ok porque esto es importante el por qué las preguntas o sea las reglas aquí están las respuestas aquí están las preguntas y el sumario ok bueno el sumario es algo que tú tienes que aprender a desarrollar una disciplina para poder desarrollar estudiarlas después entonces al final de tu clase al final de tu charla al final de lo que tú hagas ok tú vas a escribir vas a desarrollar aquí las cosas más importantes de tu clase pues mira un ejemplo un ejemplito que yo tengo aquí ok espérate aquí ya lo tengo completo el método cornel aquí van a estar las palabras clave para qué me sirve el método cornel bueno divides la hoja en cuatro segmentos ok uno dos tres y cuatro ok aquí está el título aquí está la fecha divides la hoja en cuatro segmentos como te dije escribes y el método es activo escribes te tardas haciéndolo ok como el método es activo te tardas haciéndolo aquí vas a poner los detalles las fórmulas las definiciones incluso puedes poner fotitos si a ti te gusta ok y bueno es importante hacerlo el método cornel es súper útil ok muchos millonarios de forbes lo usan ok si puedes abreviar hazlo abrevia si puedes ok esto te ayuda a mejorar tu recién tu retentiva y por último no tienes que anotarlo todo ok como te dije aquí va la fecha y bueno aquí están las palabras clave cómo hacerlo aquí te estoy explicando cómo hacerlo ok cómo te va a ayudar a cómo te va a ayudar a usar esto porque es una forma muy rápida y muy concisa de poder aplicar un método de retentiva para poder estudiar si yo hubiese aprendido a usar esto cuando estaba en la universidad me hubiese ahorrado un montón de tiempo y bueno aquí por último va un resumen el método cornel es una forma cool de tomar notas de forma activa te será útil para trabajar estudiar y hacer tus tareas revisa y clarifica el sumario aquí ok para que puedas estudiar esto no te saltes esta parte ok y bueno hazlo lo antes posible este es el método cornel espero te haya servido soy alberto zambrano este es mi podcast puedes seguirme en patreon.com barra alberto zambrano en spotify en youtube donde tú quieras ahí estoy en esta red social si te gusta mi contenido sígueme si tienes déficit de atención aquí estoy para ayudarte chau